La puesta del sol, la puesta del sol, el ocaso del sol, la costa de Amalfi. Hermoso. Y estas sirenas con las que estoy, hermosas también, de nada más. Mis amigas, estas son mis amigas. Pati y también Ignacia, de nada más, qué hermosura de mujeres, de Brasil y de Italia y Ecuador. La que está con la cámara es Ignacia, la brasileña. Y aquí la chica del cuerpazo, la del cuerpazo es Pati. Digan algo a la cámara. Hola. Hola, hola. Hola, chicas, nene, para acá. Vamos a tomar una verita. Vamos a tomar un sujo de ananás. Muy rico. Muy rico. No, muestra mi pancita. Sala mi pancita. Puedes terminar el video aquí, Pati. Está el video ahí. A mí no me muestres mi pancita. Muestra nada. La molita. Allí con la puesta del sol y con mi amiga Ignacia. Sí. Estamos aquí. En la costa de la Marcia, en Italia. Haut- чисlo. Toda la puesta. Sí.